La formación en artes en la UDA es de fácil acceso y para toda la familia. No es un punto final, es el comienzo de un destino merecido. Consulta la amplia oferta de cursos que tenemos para todas las edades y ramas de las artes a través de la página web artes.uda.edu.co slash centro de extensión. Estoy muy cansada. Robaré el banco. Inscripciones abiertas hasta el 25 de julio de 2021. Informes, cursos extensión artes arroba uda.edu.co Informes, cursos extensión artes arroba.edu.co